A la nanita, a la nanita ella, a la nanita ella, mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, a la nanita ella, a la nanita ella, mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, clara y sonora, mi señor que en la selva, canta o llora. Calla mientras la cuna se balancea, a la nanita, a la nanita ella, a la nanita ella, a la nanita ella, a la nanita ella, mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, clara y sonora, mi señor que en la selva, canta o llora. Calla mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita ella. Calla mientras la cuna se balancea, a la nanita ella, mi niña tiene sueño, bendito sea, 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 que el fuego te ofrece. Alcanza tus sueños, a mi paredes. Las estrellas brillan mucho más fuerte. Las flores de siempre nos llenan distintas. No hay acordes en su fuerza de vida. La sonrisa en tu cara de blanco se pinta y se llena de luz y de Navidad tu vida. Navidad feliz Navidad me deseo cantando cantando que hay también tu ilusión Brille en lo alto del árbol Cuando veo la nieve cruzarse en el suelo Caer estrella sin parte del entero Junto a las dos manos y pido un deseo Esperando los ojos volando al viento Navidad Feliz Navidad Deseo cantando Deja que tu ilusión Brille en lo alto del árbol Deseo que cumpla tus sueños en la Navidad Deseo que serás feliz en tu vida Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Deseo cantando Cantando Deja que tu ilusión Brille en lo alto del árbol Feliz Navidad Deseo que tu ilusión Brille en lo alto del árbol Feliz Navidad Deseo cantando Deseo cantando Seguimos en lo alto del árbol Gracias por ver el video.